Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y este es mi canal de manualidades. En el trabajo de hoy vamos a decorar una toalla con decoupage sobre tela, así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a necesitar la superficie de tela que vayamos a decorar, en este caso una toalla, la servilleta y por supuesto el pegamento para decoupage sobre tela de American Decor Art. Os dejaré el enlace a este producto en la cajita de información del vídeo. En las instrucciones os viene explicado muy clarito cómo tenéis que hacerlo, de todas formas yo os lo voy a explicar en este vídeo cómo lo tenéis que hacer. Es muy importante que laveis la prenda previamente sin suavizante. Tenemos que lavar la toalla, yo ya la he lavado y no le he echado suavizante para quitarle el apresto que pueda tener la tela, pero viene todo aquí muy bien explicado así que no vais a tener ningún problema. Ahora recortamos la servilleta que hayamos elegido para decorar el trabajo y vamos a cortar, voy a recortar por separado cada una de las flores para quitar todo el exceso de servilleta que tiene alrededor, toda la parte blanca. Y además voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Como veis la servilleta que he cogido tiene justo la medida para la zona que voy a decorar. Aunque en la imagen veis que tiene textura mousse, este bote tiene ya pues algunos meses, bastantes meses, creo que cerca de un año para que veáis cuánto dura este producto. Pero os digo que actualmente la textura la han cambiado y ahora viene mucho más líquido y más fácil de aplicar. Así es que aunque en textura mousse era muy fácil de aplicar, ahora viene con la misma textura del otro pegamento y es líquida así que no vais a tener ningún problema. Tanto si la textura del pegamento es mousse como si es la textura del pegamento moderno, bueno, moderno, de unos meses acá, y es textura más líquida, se aplica de la misma forma. Aplicamos el pegamento por una capa por encima del tejido, ponemos la servilleta por encima y después aplicamos un poquito de pegamento muy extendido por encima de la servilleta. Con mucho cuidado, muy suavemente, como siempre, con pinceladas desde el centro hacia afuera. Una vez pegadas todas las flores, lo he dejado secar durante unas dos o tres horas y ahora vamos a aplicar una capa por encima del decoupage. Dependiendo del sitio donde tú vivas, si hace más calor o menos calor, pues tendrás que dejarlo secar. Tienes que asegurarte que la tela esté completamente seca. Entonces aplicaremos una segunda capa de pegamento y vamos a hacer lo mismo. Aplicamos la capa de pegamento sobre el decoupage y otra vez dejamos dos o tres horas de secado, dependiendo de la zona donde vivas. Y comprobamos de nuevo que esté seca y aplicaremos una tercera capa. Una vez seca la tercera capa, dejamos un periodo de secado de 72 horas y ya a partir de ahí ya podemos lavar nuestro trabajo. Eso sí, en la lavadora, en programas cortos y con agua fría. Pero yo recomiendo que mejor que lo laveis a mano. Aunque en lavadora seguro que podéis lavarlo porque yo lo he probado y no pasa absolutamente nada. Pero si queréis que os dure más, pues lo laváis a mano. Y bueno, fijaros que ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros qué fácil. Quiero que si tenéis alguna duda me la dejéis en comentarios porque intentaré hacer otro vídeo más respondiendo a todas las dudas que tengáis sobre el decoupage sobre tela. Y nada más, ya me despido como siempre. Espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y nada más, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!